Esta madrugada una joven fue acribillada por varios desconocidos que sin ninguna piedad la atacaron a tiros en el sector 2 de la colonia San Juan del Norte en Comayagüela. La víctima fue identificada como Cindy Yanori Vaca Gutiérrez de 20 años, originaria y residente en la misma colonia donde perdió la vida violentamente. Por su parte, las autoridades policiales esta madrugada no tenían ninguna hipótesis clara de lo ocurrido en una colonia donde todos sus vecinos por temor se llamaron al completo silencio. ¿Quién o quiénes y por qué motivos la mataron? Es por ahora un misterio para los investigadores donde manifestaron ya haber iniciado el trabajo de campo que corresponde. Cerca del cuerpo de la fallecida, quien quedó a un lado de la calle, las autoridades de investigación contabilizaron decenas de casquillos de un arma automática utilizada por los sospechosos en el mortal ataque. Agentes de la Policía Nacional Preventiva, luego de notificado el hecho, llegaron rápidamente al lugar para custodiar la escena del crimen. Asimismo, personal del Centro Médico Forense junto con agentes de la Dirección Policial de Investigación se presentaron al sector para realizar el trabajo de reconocimiento y posterior levantamiento del cadáver. En medio del dolor y el llanto, anoche fueron retirados de la morgue del Ministerio Público el cadáver del joven profesional del derecho y líder de la juventud liberal que perdió la vida de manera violenta en un punto de la colonia Los Laureles, en Comayagüela. El fallecido, identificado como Kevin José Ferreira Mejía, de 27 años, presidente de la juventud del Partido Liberal de Honduras, fue atacado a tiros por hombres que, portando armas automáticas, acribillaron la camioneta en la que se conducía el joven profesional del derecho. Con mucha consternación, familiares y amigos del fallecido retiraron anoche de la morgue judicial capitalina los restos mortales del líder liberal que hoy deja un vacío para quienes lo conocieron y tuvieron la oportunidad de compartir con él. En nuestra cobertura nocturna llegamos hasta el Colegio Superación San Francisco, ubicado en la colonia San Buenaventura de Comayagüela, donde la población estudiantil está sumamente preocupada por los constantes asesinatos registrados en los alrededores de dicho centro educativo público. El llamado es puntual a las autoridades de la Secretaría de Seguridad para que provean vigilancia de manera permanente en dichas instalaciones, principalmente en la jornada nocturna, que es donde se concentra la preocupación de convertirse en presas fáciles de los malvivientes. El personal docente y los mismos estudiantes urgen de una pronta respuesta de las autoridades para que la presencia de agentes en las afueras de dichas instalaciones sea permanente y no solo como una visita de médico. Y para finalizar con nuestra cobertura de la noche, le informamos que esta madrugada con mucho hermetismo, fueron retirados de la morgue del Ministerio Público los restos mortales del profesional del derecho que fue dejado muerto en el interior de un vehículo en el puente desnivel de la colonia El Prado en Tegucigalpa. El fallecido, identificado como Freddy Javier Mendoza Funes, de 36 años, era un profesional del derecho, originario y residente en la colonia Tiloarque de Comayagüela. El abogado Mendoza, quien fue privado de su libertad, su cuerpo fue dejado abandonado en el interior de un vehículo por varios desconocidos en el puente a desnivel que comunica con el Boulevard Kuwait en esta capital. Esta madrugada, en medio de la angustia y el profundo dolor de perder a un ser querido, parientes reclamaron sus retos mortales en el Centro Médico Forense. Según se conoció, el abogado Mendoza era parte del equipo de la defensa del fracasado proyecto Ciudad del Ángel al norte de Tegucigalpa.